Multas y severas sanciones advierte el Ayuntamiento de Altamira para mercados rodantes que incumplan reglamento de limpieza, luego que son varias las quejas presentadas por las condiciones insalubres que dejan los oferentes en zonas habitacionales. Es más que sepan que mercado, secretaría, estamos a la orden, se está trabajando normalmente. Hay varias secretarías que dejaron sus guardias y la prueba está que aquí estamos nosotros trabajando. ¿Qué es el presidente de los rodantes? Ha comentado ahorita con otra persona que a los rodantes les vamos a mandar, y hasta voy a aprovechar, este medio de la situación de la basura en los rodantes es muy importante, no tanto para ellos, para el público, es como una cultura que queremos ya que quede implantada para que los rodantes ya no nos dejen basura. No sé si en un momento dado tendremos que actuar hasta con multas porque la gente realmente sí tiene que entender que el oferente al llevar sus cosas para vender pueden llevar su bolsa, guardar su basura, y se está pensando en poner un contenedor en los rodantes más grandes. José Aurelio González, jefe del Departamento de Mercados, dijo que el problema no es grave, pero en últimas fechas se ha tenido recurrentes quejas de habitantes aledaños a instalación de los rodantes por falta de limpieza al término de sus actividades, por lo que habrán de analizar multas de acuerdo a lo que establece la ley. Con una persona que venga y me diga, oiga, contador, fíjese que aquí en el mercado fulano queda demasiada basura, con esa persona tenemos para actuar, porque no es justo que la gente que viva en los niveles de los mercados tengan que estar soportando la basura. ¿En qué colonias siempre se intercedan? No, ahorita por ejemplo nos acaban de decir de Miramar, por decir, Miramar, y ya ves que son veintitantos rodantes, no todos tenemos unos más ordenaditos, pero estamos tratando de que se ordenen y de hacer lo posible porque no dejen basura. Noticieros, Canal 9